Venimos de una iniciativa ahora de Liga Diamantina, fuimos invitados a participar y bueno, evaluamos la posibilidad y estamos en pleno torneo. Hemos presentado tres categorías, categoría SU-11, la categoría SU-11 está participando por el momento en modalidad de encuentro, conformamos la SU-15 de Academia, que sigue un torneo oficial. Y la primera división de la Academia vigente. ¿Cuándo comenzó este campeonato? ¿La Liga Diamantina? El 24 comenzó. ¿Qué fecha sería esta la que ustedes jugaron? Nosotros jugamos ayer, en realidad jugamos todo este fin de semana. El fin de semana jugó el sábado en cancha de Huracán, jugó la categoría SU-11, que fue su primer encuentro. Y la primera fecha de categoría SU-15, que tuvo un resultado positivo, ganó 2 a 0 con la gente de Huracán. Esa jornada se llevó a cabo en el club Huracán. Y el domingo, tercera fecha de Liga Diamantina, primera división, se realizó en la cancha de Club San Martín. Y las chicas de la Academia se midieron con Club Puerto, Puerto Nuevo. ¿Y también les fue bien? No fue bien, sí, fue un resultado positivo. La categoría SU-11 y SU-15 normalmente van con las infantiles, los días sábados. Y la jornada del femenino se lleva en un solo estadio, se juegan todas las jornadas completas ahí. Con tema de papeles, mirá, ahí estamos con una lucha. Ahora calculo que dentro de esta semana viajo a lo que es la parte de personería jurídica, se entrega la carpeta. Así que vas a estar en muy breve recibiendo la noticia de la inauguración de la Academia, que ojalá sea dentro de muy poquito. ¿Cuánto tiempo me decías jugando al fútbol? Empecé con la Academia. Ah, pero en aquel momento cuando inauguraron. Sí, antes no jugaba. Ya sos una jugadora experimentada, entonces, llegando a la primera división. ¿Y antes practicaste algún otro deporte o no? No, nada. ¿Solamente fútbol? Sí. ¿Y te gustaba el fútbol, por ende? Sí, siempre quiso. ¿Era admirar, hacían la tele? Sí, no tanto como ahora, pero sí, mirá. ¿Y tenías algún equipo que seguías aquí en Crespo, hincha de algún equipo de la ciudad? No, no. ¿Tampoco? No. De Academia no. De la Academia. ¿Y vos y te arrimaste? Sí. ¿A ver qué era eso? Sí, andaba en busca y justo apareció eso de que inauguraban. Y cuando fuiste le dijiste a tu mamá, a tu familia, quiero jugar a la pelota, quiero jugar al fútbol, ¿qué pasó ahí en el medio? ¿Qué te dijeron? ¿Se enojaron? ¿Te alentaron? No, es que ellos, a mi papá siempre le gustó el fútbol, entonces como que me hago. ¿Lo aceptó? Sí. Que la nena juegue. ¿Vos tenés más hermanas, hermanos? Sí, tengo una hermanita. ¿Más chiquita? ¿Te juegaron bien? Sí, también va a la Academia. Yo empecé a comienzos de 2020 antes de todo eso. Sí, la pandemia. Sí. Y después se cortó todo, lamentablemente. Sí. O sea que tuviste poco tiempo de trabajo. ¿Y en tu casa? ¿Alguien jugaba a la pelota? ¿Tenés más hermanos? ¿Hermanas? Tengo dos hermanos, pero son chiquitos, sí. Ah, o sea que vos sos la que tomaste la aposta, digamos. Sí. Y a vos lo mismo que a ella, le pregunto. Cuando le dijiste a tu mamá, a tu papá, quiero jugar al fútbol, ¿qué te dijeron? ¿Te acompañaron? ¿Te apoyaron? Mi mamá me apoyó y me dijo que haga lo que quiera. Y a todas les pregunto lo mismo siempre. ¿Hiciste otro deporte antes? Sí, antes hacía danza árabe. Nada que ver. Nada que ver, ¿no? Y bueno, se puede hacer las dos cosas. Dejaste danza entonces. Sí. Y te dedicaste al fútbol. Sí. ¿Nombre y apellido? Sé la maitena. Bien. ¿Cuántos años? Nueve. Ah, chiquitita. ¿A qué grado vas? En cuarto grado. ¿Y a qué escuela? 187. También te quedás cerquita. Te quedás cerquita. Bueno, ¿y vos cuánto hace que jugás? Empezó también ahí, chiquitita, ¿no? Sí, sí, empezó. Desde los inicios de la academia. Desde los inicios de la academia. ¿Y habías hecho otro deporte, no? Si eras tan chiquita. No. ¿Solamente fútbol? Sí. Tenía seis años cuando empezó la academia. Bien. Siguiendo al tío a todos lados, ¿no? Sí. Y jugando. ¿Y ella comenzaba a jugar cuándo? Y ella cuando iniciamos con la academia. ¿Ya empezó a jugar? Ya empezó a jugar, sí. Sin ningún tiempo. En realidad, ella ya se preparaba en la academia y en casa, yo no me olvido, se levantaba a las ocho de la mañana. Me sacaba las tapitas y los conos. Y empezaba a salir. Y me decía que le prepare la práctica ahí, que quería aprender a jugar fútbol. ¿Qué? Tiene que hacerlo.